En cámaras de seguridad han quedado evidenciados los diferentes hechos delincuenciales que se han presentado en Ucaña con las tapas de contadores y medidores. La comunidad exige que esta situación cese, pues afecta la tranquilidad ciudadana y a su vez incrementan los índices de inseguridad. Frente a estos hechos, la Policía Nacional ha manifestado su compromiso con el desarrollo ciudadano. Es por ello que los controles en las chatarrerías de Ucaña se reforzarán para que no promuevan las acciones delincuenciales por medio de la compra de estos elementos. Los registros y controles a estos establecimientos denominados chatarrerías vamos a continuar realizándolos en compañía de la Secretaría de Gobierno y la Inspección de Policía, que es importante que los dueños y los administradores de estos establecimientos no hagan parte ni sigan esta cadena donde se ven involucrados en materia de los hurtos en específico de elementos como lo son los contadores de agua y los medidores también de gas. Ya se han realizado varias incautaciones y cierres de establecimientos de estas chatarrerías porque se han hallado en su interior estos elementos. Es importante poder acabar y poder darle alto a esta cadena de hurtos de esos elementos que lo único que hacen es afectar al ciudadano en su residencia. Se invita a los administradores o propietarios de dichos negocios para que respondan de la manera más respetuosa posible la presencia policial y, a su vez, el debido proceso que se realicen para la misma.